Walter Salazar Cano, director de Registro Civil del Estado, descartó que el número de trámites de actas de nacimiento disminuye en el próximo ciclo escolar, luego que se dijo que ya no tienen que ser actas nuevas las que se acepten en las escuelas. Informó que al contrario se espera un repunte en este trámite, ya que el documento que expiden actualmente tiene varios candados. La gente sigue comprando sus actas, ¿por qué? Porque las actas que aunque ya no se solicita la actualización, pero las actas que hoy expedimos son más seguras que las anteriores, es decir, tienen 16 candados de seguridad y además son más modernas y ya no tienen, digamos, tanta información como las de antes, ya están muy sintetizadas. Entonces, digamos que sigue el tema de las actas, no ha bajado el ritmo. El funcional estatal destacó que entre los beneficios de obtener un acta actualizada es que le servirá a largo plazo. Resaltó que se espera un repunte de este trámite durante agosto y septiembre y al año están realizando 800 actas. Y un 40, 50% de estas son actas de nacimiento. Entonces, digamos que en los meses de enero, agosto, septiembre hay un incremento en el tema de las actas. Con imágenes de Adrán Castillo, Georgina Vazelis, Notivision.